Estamos con María Laura Alonso, que es enfermera de Liga y forma parte del equipo de ablación de tejidos. Contanos por favor, María Laura, cuál es la función que cumplen las enfermeras dentro de ese equipo. Bueno, nosotros las enfermeras, este es un proyecto que se largó hace un año, y lo que nosotros hacemos es dar vueltas, digamos, por el hospital, para ver si detectamos un futuro, digamos, paciente para ablacionar. O sea, hacemos recorrida, cada una tenemos un día y un horario distinto, hablamos con nuestras colegas, digamos, con las enfermeras, y ahí evaluamos los pacientes, revisamos historias clínicas para ver si hay contraindicaciones o no. Y, bueno, nos manejamos con un grupo de WhatsApp, donde estamos todas, y ahí notificamos las novedades que hay en el día. A su vez, las supervisoras, que son las que nos avisan cuando el paciente está fallecido. Entonces, nosotros, por nuestro listado, ya sabemos qué paciente puede ser positivo o no. Una vez que tenemos el paciente, digamos, con parada cardíaca, bueno, lo que hacemos es hablar con la familia, ¿sí? Tratar de entrevistar a la familia y explicarle sobre la ley. Y, bueno, que todos somos donantes, salvo que expresemos contraindicaciones, ¿no? O negativa a la donación. Bueno, y ahí le explicamos el procedimiento. Y, bueno, después, obviamente, nosotras mismas, como enfermeras, hacemos ese procedimiento, que por suerte somos una de las primeras, digamos, o casi las primeras en el país en hacer el procedimiento. Porque siempre este procedimiento fue hecho por médicos. Y hoy, por suerte, nosotros nos hemos capacitado, hemos hecho cursos, como ahora estamos dando cursos, y nosotras somos enfermeras las que hacemos el procedimiento, como llenamos los papeles y llevamos las córneas al aeropuerto. O sea, prácticamente está puramente hecho por enfermeras. ¿Quiere decir que son un eslabón fundamental, no solamente en la detección, sino también en todo el proceso? Sí. O sea, porque si bien está Gregorina y Patricio, que están siempre con nosotros, y los que nos ayudan, tanto como Graciela también, digamos que el proceso lo hacemos pura y exclusivamente enfermeras. ¿También contestan dudas de la familia y de todo el entorno de ese paciente? Sí, sí, todas las dudas que la familia... Porque eso, en la entrevista, hay veces mucha gente tiene dudas sobre esto, porque no todos sabemos. Entonces, uno le explica a la gente que a través de su familiar, lamentablemente fallecido, damos la vista a otra persona. En este caso, hablando no de lo que es ablación solamente de córneas. Gracias a su familiar fallecido, digamos, otra persona puede ver la luz. ¿Esta experiencia ha dado buenos resultados en el intersonal? Sí. Gracias a Dios, desde que empezamos el año pasado, este año, ya vamos más o menos por 80 córneas. Muy buenos resultados, entonces. Sí, excelente. La verdad que, bueno, este programa que lo lanzaron los chicos fue exactamente por eso, porque había mucha gente fallecida y pocas córneas ablacionadas. Entonces, el hecho de que nosotras estemos en el hospital, que recorramos, que hablemos con nuestras compañeras, que hablemos con la familia, obviamente después de la parada cardíaca, ha dado buenos resultados. También, así, por la nueva ley Justina, que eso fue un golpe importante para nosotros.